Bueno, reclamando justicia en memoria de tu papá y de tanta gente que lamentablemente fue víctima de todo este terrorismo, ¿no? Sí, sí, obvio. Bueno, nunca se pierde la fe. Pasan 48 años de la muerte de mi padre. Ahora el 13 de octubre se cumple el aniversario de su asesinato de Carlos Ruescas y de la doctora Di Grandi. Y bueno, a pesar de que pasaran tantos años, se sigue reclamando la justicia y principalmente que se cuente la verdad. Como vos decías recién, muchos van a quedar sin prisión por la edad avanzada. No importa. No nos importa. O sea, queremos que se cuente cómo fue la historia, queremos que se diga la verdad y queremos que se juzgue a los responsables, que sean nombrados como responsables de los hechos tan aberrantes que hicieron matando a tanta gente inocente. Con eso a mí me sirve, a mí me alcanza. Yo llevo 48 años esperando esa justicia. Esa justicia que se diga quiénes fueron los responsables de la muerte de nuestros padres. Tanto Alicia como yo, Alicia Ruesca, estamos detrás de esa verdad. No importa. No importa el tiempo que pase. No importa que estén la mitad ya fallecidos. Total, nuestros padres también. Yo no los voy a recuperar. No voy a recuperar mi vida. No voy a recuperar mi historia. Se violaron todos los derechos. Todos. Cuando éramos tan niños, los derechos nuestros fueron todos violados. Todos pisoteados. Nunca fuimos escuchados. Nunca fuimos protegidos. Nunca fuimos considerados. Tuvimos que ocultar nuestra propia identidad. Tuvimos que negar ser los hijos de Julio Palacio. Fuimos señalados durante muchos años. Más que nada los varones. Tengo dos hermanos varones. Tenía dos hermanos varones. Tengo uno. Nunca tuvieron el derecho de entrar en una fábrica. Nunca tuvieron la posibilidad de ser reconocidos. No digo económicamente, porque nunca se pidió eso. Nunca se estuvo detrás de eso. Pero sí de que la historia se cuente como realmente fue. Nosotros después de 48 años, recién ahora, estamos sintiendo que se cuenta la historia como realmente fue. que mi padre fue una víctima, que tenía tan solo 33 años, que el día que lo llevaron cumplía 34 años, que solamente era delegado de una planta de alambre, que era un obrero como cualquier otro, que en sus horarios libres pescaba junto a mi madre y vendían pescado para ayudar a los compañeros que tenían... O sea, la familia, los compañeros que estaban detenidos. Él fue despedido de asignar el 20 de marzo del año 75. Y hasta el día de su muerte, el día que lo secuestraron, él ayudó a sus compañeros y a la causa y a los familiares de esa manera, de la manera que él sabía hacer, que era pescando y vendiendo pescado. Era una persona muy humilde. Era un matrimonio joven que tenían muchas, obviamente, ideas y proyectos de vida y una familia numerosa. Tenía cinco hermanos, éramos, los cuales quedamos solos, desamparados, sin el apoyo de nadie. Hoy estoy por la verdad. ¿Estás reclamando justicia en este plano para que él descanse en paz? Sí, sí. Porque igual yo creo que hace ya un tiempito viene descansando. Desde que yo me involucré con toda esta gente, siento que él está recién ahora descansando en paz. Porque hasta entonces, que yo no los conocía, nadie me conocía. Nadie sabía que yo era la hija de Julio. Y conocer a esta gente me sirvió para conocer más mi historia y para contarla cómo fue. Todo lo que me tocó vivir. A mis hermanos y a mí tuvimos una vida muy difícil, muy difícil, por ser los hijos de Julio. Y hoy creo que estamos logrando un montón. Ya el solo hecho que se haya puesto una fecha para el juicio en el cual se van a nombrar tanto a las víctimas como a los victimarios, ya eso a mí me sirve, ya eso a mí me alcanza. No me van a devolver todo lo vivido, pero sí la paz y la tranquilidad de saber que se va a contar la historia como realmente fue. Cacho, hoy se está dando un paso más para llegar todos unidos al 13 de noviembre. Sí, muy contento en realidad por la convocatoria, que fue amplia, por el apoyo que nos están brindando. Y la escuchaba a ella recién. Y ustedes saben dónde trabajo, que trabajo en el puerto, ahí en el elevador. Y todos los días cuando camino en el muelle y miro hacia aquel costado donde hoy está ese balneario que inauguró el intendente, por justicia se tendría que llamarse Julio Palacio, porque él fue el que comenzó ese balneario allá abajo hace tantísimos años. Él usó las primeras arbolitos que se plantaron mi padre tenía una cantina junto a mi madre ahí antes de ser asesinado en el bañario, lo que hoy es el bañario municipal, que antes era simplemente el bajo, que es de donde yo salí, porque ahí vivíamos con mi padre en la barranca. Él fue el primero que hizo los baños que hubo, eran precarios, pero había un par de bañitos, las mesas y bancos que habían de cemento también los hizo mi padre. Las primeras luces que hubo ahí abajo las llevó mi padre. Y yo reclamé, pedí, no reclamé, pedí que se le nombrara con el nombre de Julio Palacio. Me parece que era la mejor manera de reconocer. ¿Qué respuesta tuviste? No, 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 esa no, imposible. El bañario es de todos, no es de Julio Palacio. Yo no pedía que sea de mi padre. Si mi padre está muerto bajo tierra... Es un reconocimiento. A ver, es un reconocimiento por lo que fue, por quién fue. Cualquiera que vaya y pregunte ahí quién era Julio Palacio, si es que alguien queda vivo, porque pasaron muchos años. Pero la gente que vive ahí todavía y me encuentra en la calle y me dice, vos sos Palacio, vos sos la hija de Julio. Me sacan por la cara y ya empiezan a hacer los comentarios. Y yo, mi padre era ahí, era la persona más querida. O sea, él organizaba torneos de fútbol. Siempre todo su entorno, todo su grupo de amigos, todos estaban ahí, en esa zona. Bueno, la respuesta fue no. Pero no se pierden las esperanzas, ¿eh? Podemos cambiar de gobierno, de político, de intendente, quizás alguien me dé el apoyo que necesito para que se le dé el nombre. Se estuvo buscando darle el nombre a algunas calles, como se hizo darle el nombre, no solo de mi padre, no estoy pidiendo de mi padre, sino de todas las víctimas. Son muchas las víctimas que fueron asesinadas y torturadas, desaparecidas, inclusive gente que todavía no aparece en los cuerpos. Darle los nombres a calles, a plazas, se va logrando muy lento. Se le puso el nombre de una docente en su momento, la madre de Christian Orton. Si no me equivoco, se llama Cristina, se llamaba o algo así. Se le dio el nombre a una plaza, el nombre de ella, ella era docente. Y bueno, es como un poquito también sanar las heridas de lo que pasó, de lo que sufrieron. Y bueno, un reconocimiento más, que me encantaría que algún día se dé, pero no es tan sencillo.